Que linda estaba mañana E cabendo a saludarte Que en nuestro gusto Y poseendo felicitate La venda mandeciendo La balusa a la mañana Levanta mamá Juanita Y lo que en golandeció La venda mandeciendo La balusa a la mañana Levanta mamá Juanita Y lo que en golandeció En día entre tú naciste La haciendo todas labores La venda mandeciendo La balusa a sus señores La venda mandeciendo La balusa a la mañana Levanta mamá Juanita Y lo que en golandeció La venda mandeciendo La balusa a la mañana Levanta mamá Juanita Y lo que en golandeció Y lo que en golandeció La balusa a la mañana 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 Y lo que en golandeció La balusa a la mañana